Desde que nos conocimos, Daniela siempre me trató muy bien y siempre giramos. Hoy en Gossip TV, Martín Rica asegura estar muy preocupado por la salud mental de Daniela Luján. Martín Rica reveló que él también ha pasado por momentos de profunda tristeza a lo largo de su vida. Así que no te despegues de este video para conocer más al respecto de este chismecito. Y ya comenzamos con Gossip TV. Hace algunas semanas en su programa Envinadas, Daniela Luján sorprendió a propios y a extraños al revelar que tenía depresión funcional y ansiedad, mismas que desarrolló por la obsesión de tratar de ser feliz y que en algún momento de su vida le llevaron al grado de negociar su propia muerte. Como lo mencionamos, esta confesión se dio durante la grabación del programa Envinadas, el cual comparte en YouTube junto a sus compañeras Mariana Botas y Jessica Segura, a quienes también les reveló que se sintió en shock al descubrirse pensando en el hecho de no querer vivir. Me empecé a sorprender con pensamientos súper oscuros. Me desperté un día y dije, ya todo a la goma, ya me quiero morir. Esa idea ya la traía, pero lo que empecé a negociar conmigo misma es mi fecha de muerte, mencionó. Tras esa fuerte confesión, Luján aclaró que ya asiste a terapia y recibe la ayuda necesaria para superar este difícil momento de su vida. Hay quienes no han podido evitar preocuparse por la actriz, entre ellos su ex compañero Martín Rica. Ahora, en una entrevista para el programa Venga la Alegría fin de semana, el cantante lamentó que su amiga esté pasando por esta situación y le expresó su apoyo para que salga adelante lo más pronto posible. Bueno, obviamente, qué pena que esté pasando por esto y todas las personas que yo espero de todo corazón que pueda superarlo cuanto antes. Con Dani tengo una gran amiga y compañera, pero sí es una pena que le esté pasando. Yo espero de todo corazón que pueda superarlo lo más pronto posible, comentó el ex protagonista de novelas infantiles. Además, confesó que él también ha pasado por momentos de profunda tristeza a lo largo de su vida, pero que ha encontrado en su familia el motivo más grande para no dejarse vencer. En mi caso, tuve un montón de momentos así por distintas razones, pero lo que voy a agradecer siempre es que jamás necesité demostrar nada a nadie. Recordemos que Martín y Daniela se conocieron durante las grabaciones de la telenovela El Diario de Daniela en la década de los 90 y de inmediato crearon una gran conexión. Más tarde se reencontraron en cómplices al rescate. Y dinos tú qué opinas. Déjanos en los comentarios qué es lo que más te sorprendió o lo que más te interesó de este chisme. Recuerda que nos ayudas mucho al dejarnos tu like, suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que así no te pierdas este y otros videos de chismes, farándula y mucho más. Nos vemos en el próximo video para más polémicas, aquí en Gossip TV.